Uy, la arma mítica, guachos. Se gana. ¿Puedo cambiar aquí, guachos? No, ahorita tengo el mejor arma de México. ¿De México? ¿Cuál? Estir. ¿Cuál? Estás. Se enchufaron al support. Tengo más ahí. Ya lo volvió a bajar, ya lo volvió a bajar. Nice. Corre, 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 corre. Tengo muchos. Todavía tengo muchos y ya no tengo tantos mats. Y van a revivir al que mate. ¿Cómo que no me deja poner aquí nada? Es que soy Stile. No, está bien aquí. Buenísima bromatosis del tema aquí. Aquí están al lado, aquí están al lado. Están a Kaira. Aquí están. Se van, se van. Quieren agarrar mats. Están a Kaira. No, no tengo mats. Diría que iba a ir, pero no tengo mats. O sí. Ahí están a Kaira. dun... Lo siento. Y me paga. Ven, 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 ven. Anda, anda, arriba. Anda, arriba, ahí. anda ahi ya ya te deja la puerta que no puedes poner nada por que te cures he muerto uno ya esta muerto la vencia aguantame aguantame ay muerto eh bailecito bailecito o quien es tarjetita voy por las tarjetitas mira mira aguanta 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 mira 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 quien esta mira la agarra de hecho estan conmigo estan conmigo si ya las vi las babies esta 1xp perra vida estoy 1xp buenisimo no ese guacho esta bien muerto de donde me estan disparando de atras suporte en camino mate uno mate uno mate uno ven suporte ven suporte no guacho no puedo hacerlo soy su acaso me ves que que es es otra cosa no de atras de atras no pero aqui yo no Muerto Eh, deja de mi loot Uy, uy, uy Ya esta muerto Muerto Es que si es mi chamba chavos, yo no doy soporte, yo no mas ayudo Muerto soporte Creo que era un bot Muerto Uh, mate a uno Si, si, como lo paramos Voy por el loot, ocupo loot, tengo que ir por el loot Mira que hay pelea, que hay pelea recién La hacemos, llegamos a la pari Si lo puedo hacer, yo soy super Soy la persona mas mala con el aim Está muerto, está muerto, está muerto literal, está muerto Ah, buenísimo Aquí, 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 aquí Qué buen soporte, vi Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Cambio a esta cosa Buenísimo Juntos El futbolista está ahí muerto, literal Tres, no malo, es que no, tres, a la du... Dos, en que momento, los tres... Aguanten, aguanten, mantengan, 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 mantengan Apláquese, señora Maté uno, pero los ha revivido Maté uno, maté uno Por no haber mantenido el fight Voy, 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 y ando Aguantan Aguantan contigo Lo están reviviendo, lo están reviviendo Lo revivieron, mira Tira pico Ay, wey, como no se construyeron What, what, what Llevan a la escopeta, agarra mi tarjeta y llevan a la escopeta ¿Cuántas, cuántas? Ya la agarra de la escopeta, llevan a la escopeta, llevan a la escopeta, llevan a la escopeta El chamo agarra de los spoilers, man Le dieron al chamo, le dieron al chamo, el portal, le dieron al chamo ¿De dónde? ¿De dónde? Llevan a la escopeta ¿Te llegan? ¿De dónde? Ay, a mí Muerto Me llevan a la escopeta Buenísimo Yis 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 Se murió entonces ese guacho, justo en mi cara bien